En sí los mexicanos son muy simpáticos y muy buena gente y siempre quieren tratar de que estés a gusto con ellos y no, me siento muy bien acá. Me dijeron que soy un poco insegura, pero para mí no, estando acá no, sí, no conozco demasiado, pero sí, sí regresaría, me gusta.